Y antes de despedirnos, les presentamos al pintor cubano Andrés Conde, hijo de un preso político del que heredó su nombre y también la nostalgia por su patria. Silvana Núñez nos lleva hasta su estudio. Mi papá fue preso político, anticastrista. Lo que más me acuerdo de Cuba es tener que ir por los campamentos de las prisiones, que todavía me lo recuerdo, los nombres, Tacotaco, La Cabaña, El Príncipe. Y primero perdió la mente. Y 28 operaciones en todo el cuerpo, perdió un pulmón. Ellos pensaban que él iba a ser básicamente un vegetal, solo lo soltaron. España nos abrió las puertas, nos dio asilo político. Cuando llega a Nueva York, nos cuenta se enamora del arte pop. Entonces en Nueva York lo que descubrí fue artista como Andy Warhol. Por primera vez fui al Museo Moma y entonces vi las nuevas obras, los maestros modernos, que fueron una gran influencia. Lo que yo sigo haciendo es como una mezcla entre lo clásico y lo moderno. Me quiero seguir guiando en las imágenes de las carátulas de los magazines de antes a esos anuncios. Eran la primera, fueron los primeros artes pop que hubo. Este cuadro que estoy pintando ahora es pop. Si puedes reconocer la imagen con algo común, ya es pop, algo comercial. Actualmente reside en Miami, reflejando en sus pinturas esa Cuba de la que tanto le habló su padre. Del 59 para abajo, el orgullo de mi padre era absoluto. Aspiro a que algún día todo regrese a lo que era. Todas las pinturas mías sociales que quiero pintar tienen que ver con antes del 59. Y tengo como una añoranza de que algún día yo pueda regresar a Cuba. Pero un día, no muy lejano, porque ya esos dos viejos no pueden durar para siempre. Yo voy a regresar a Cuba y yo voy a ver mi país de nuevo. Pero definitivamente la sangre que corre por mis venas tiene azúcar y yo necesito regresar. Silvana Núñez, Martín Noticias.